¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Ah, es el demo, güey, bueno. Es el demo. El demo. Esto se llama The Earth Eye City. ¿Eh? Ok, vamos a ver, es un demo. Es el ladrillo del perrito gay o del perrito de la Sanita Lily que está aquí. Monta sobre otro perro, ¿no? A ver. Dice, modo estándar. Oh, mira, me llegó un código de Paypal. Ya me están hackeando la cuenta, a ver. Mod estándar. Este juego es en español, así que ya valió madre. Voy a ver si puedo traducir algo, ¿eh? Eh, para gente como yo. Locura. Para gente como tú, no. Desarrollador. Uy. Estándar, ¿no? Ah, la mierda. Los Phasma, los fantasmitas, los fantasmitas. Survival. Ok. Vamos a ver qué show. Tengo miedo. Hoy día no voy a hablar nada de qué no jugar, qué divertirme. Quiero ver qué pedo. Y todo eso. Ok. Ok. ¡Oh! 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 ¿Tienes detenido? ¡No hay algo. ¡No hay algo. No voy a gritar exageradamente Tengo que se escucha bien, verdad El juego está con Leo normal Si quieres ponerse de divas, le bajo el volumen No pasa nada Ok Lees el file, noticias de mantenimiento Ok, eso no me interesa Le puedo bajar un poco Le voy a bajar un poco para que no estén ahí Luego, ay no Eh, audio Ay Está muy alto Está muy alto Ahí le bajó un poco Si está mal, pues Ahí le bajó un poco A ver, vamos a ver Este, vamos A ver, vamos a ver Ta, 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 ta Ok No puedo jugar con control aquí Este Traté de ponerle control Pero no jaló Pero lo voy a intentar una vez más A ver si jala con control Aunque creo que sería más fácil Ah, si jala Me cago en tu puta madre Ok No Está hasta la verga Para jugar con control aquí Vean Está hasta el culo Dios mío Que voy a tener que jugar con modos y teclado Está hasta el culo Es el demo Tampoco pida mucho Ok, vamos a ver Check Vamos a primer piso Es la misión ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo saí? ¿Por qué no me lo saí? No,chlipo Un parque Un parque Un parque Un parque ¿Por qué no termín el arma? ¡Ah! Ah, acá Sí la rica sangre mapa regional Intense Erlims Aca sale un fantasma de verdad. Cuidado, la gente se va a asustar. Cuidado con el fantasma Que vamo Conejito baboso Ay, era un fantasma de verdad. Oh, mira que balas. Con la pistola que aún no tengo. ¿A poco puedo agarrar esto? Sería genial que agarre eso. ¡Uy! ¡A la mierda! Ese también vio al fantasma, ¿no? Y se asustó. Hay un montón de balas. Hay un montón de balas aquí. Hay un montón de balas aquí. Tengo miedo. Ah, pistola, mira. Ah, mira. Puedo... Uy, ya puedo recargar. Acá hay un file. Acá hay un file. The control box of the main and seaway has been equipped with a new lock. Ok. Dice folding ladder. Ok, hay que buscar una escalera o una pendejada así. Hay una cámara ahí traviesa. Me hubiera gustado meterle un balazo a esto y ¡puf! a la verga, ¿no? ¡Oh! Ok. Never mind. Ok, abramos esto. Ya está. ¿Qué es lo queец? ¡No es maldad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No puedo salir por acá? ¿Y una cámara aquí? ¿Pero es un invertón que hay? O sea, es aquí la huevada Oh, mira Aguanta, peruano, acá había... ¡Opa! ¿Tiene guantes? Subscrío, producen al retóxico... Dice... Ok, ahora tengo una habilidad especial, según... A ver que pasó acá. ¡Opa! ¡Cuncha! ¡Cantando, que te dejo! ¡Cantando, que te dejo! ¡Cantando, que te dejo! ¡Cantando, que te dejo! ¡Aaah! ¡Dónde me voy! ¡Cantando, que te dejo! ¡Cantando, que te dejo! ¡Cantando, que te dejo! ¡Nada, puta madre! ¡Acá, acá! ¡Cantando, que te dejo! ¡Ay, no me jodas! Me mataron. Una vez más. ¡Dónde, que te dejo! ¡Cantando! ¡No llores! ¡Cantando, que te dejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! 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 Este guante... ¡Ah! ¡Mira! ¡Tiene patadas! Yo no sabía eso... ¿Qué? ¿Me mató de una? ¡No seas pendejo, man! ¿Cómo me va a matar de una, man? Me mató de una, prácticamente... ¡Chinga! Último intento, men! ¡A la verga! ¡Me mató de una, hijo de pura, man! Voy a tener que curarme... Último intento... Bien clavadito el sol que tenía, bien clavadito. No hay nada importante aquí, el guantelete. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 No hay nada. No voy a jugar más, a la mierda. No voy a jugar más. Es una cagada este juego. Ay Dios mío. Yo pensé que iba a ser el sucesor de Resident Evil pero es una cagada. Dios. Dios mío. Dios mío.